Hola a todos chicos, bienvenidos una vez más aquí en el canal de ADN Rossonero, perdón, nuevo video de noticias AC Milan Y bueno chicos, como ya es costumbre, no olviden suscribirse al canal, dejar su like Y activar la campanita para que puedan estar al tanto de todas las notificaciones referentes al mundo Milan Aquí en tu canal de confianza ADN Rossonero Obviamente chicos, para las personas que desean contribuir con el canal También pueden suscribirse para volverse miembros premium del canal Y de esa manera apoyarnos a crecer mucho más rápido chicos Pero bueno chicos, comencemos con las noticias del día de hoy Si chicos, y es que el día de hoy se habría supuestamente filtrado la que sería La próxima camiseta oficial La primera equipación para la próxima temporada 2024-2025 Lo cual se la dejo aquí en la imagen Quiero saber en los comentarios si a ustedes les agrada A mí la verdad me parece una locura Me parece muy bonita, muy buena Vamos a ver si se termina confirmando Yo creo que sí, ya que ya se han confirmado La primera equipación del Inter, la primera equipación de la Juventus Y por lo general este tipo de filtraciones Siempre saben salir ya poco antes de que termine la temporada Quien sabe que el Milan no la termina usando en los últimos partidos O en el último partido del campeonato Ese chicos, obviamente Con la hermosa que está esta camiseta No se puede no hacer un sorteo Y es que ya se los he repetido varias veces Y este año Muy probablemente en verano Vamos a sortear una camiseta totalmente original Que sería esta que acabaron de ver Obviamente si se termina confirmando Sino igualmente sería la de la primera equipación Este de la próxima temporada Y se sortearía solo para los suscriptores del canal Así que chicos, como siempre Este, obviamente Dejen su like Apoyen el canal Suscríbanse Activen la campanita Porque aquí todos vamos Este, todos somos hinchas razoneros Así que por qué no apoyarnos Y obviamente Este, mientras más apoyo hay En un futuro se puede hacer mucho más sorteo Porque ese sería solo el primer sorteo del canal Ok Eh, lo cual como ya lo expliqué También tendría un video El día que la vaya a ir a comprar Y el día que vaya a ser el envío Chicos Así que chicos Este, bueno Eh, sigamos con las noticias del día de hoy Y es que Jerry Cardinales ya estaría en Milano Estaría aquí en Milano, ¿no? Lo cual, este, habría llegado para el partido del día de mañana El derbi Este, que se va a jugar de día a lunes, ¿no? Eh, aquí a las 8 y 45 horas de aquí en Italia, ¿no? Lo cual es un partido que Hay muchas personas que he visto en los comentarios, ¿no? Eh, de distintas redes sociales Que no lo quieren ver Que ni siquiera Eh, lo quieren ver O sea, no lo van a querer ver Este, algunos dicen que tienen suerte De que justo en ese horario ellos van a trabajar Y que cae lunes Porque todos piensan que vamos a terminar perdiendo Yo también opino Opino lo mismo Pero yo creo que La esperanza es la última a morir Hay personas que Ya no ni siquiera les importa Lo que vaya a pasar Yo creo que es fundamental Ganar ese partido Para no quedar mal Al menos Eh, en ese partido Para que el Inter no festeje su Su escudeto Como lo dije en el video anterior Cuando estaba delante de Casa Milano Este, y sí chicos Este, va a ser un partido Crucial Este, no va a cambiar nada En la temporada Eso no va a quitar el fracaso De la temporada que haya sido Por más que lo terminemos ganando Estefano Pele Tiene una muy mala racha Contra este El Inter En los derbys Creo que Eh Son nueve los derbys Que va perdiendo Eh Los enfrentamientos Que va perdiendo Contra el Inter ¿No? Y de hecho Seis derbys seguidos ¿No? En todas las competiciones Lo cual es Una locura chicos Y bueno Como ya les comenté Jerry Cartier Estaría el día de mañana No Eh Bueno Estaría el día de mañana No solo para ver el partido O sea el derby Sino que también Para debatir Con Zlatan Con Moncada Eh Con Furlan Y con Octavio Porque Se va a elegir Este Probablemente De aquí a 72 horas Se vaya a saber algo más Sobre el futuro Entrenador De la semilla Lo cual Según Antonio Vitiello No sería Un entrenador Carismático Un entrenador De Yo Yo podría decir De alto nivel Porque No Lo que el Milan Supuestamente O Jerry Cardinal No quiere O la propiedad Del Milan No quiere Es un entrenador Que tenga Decisiones propias ¿No? Que si Este Puede aumentar El nivel Del equipo Puede hacerlo Jugar bien Pero que no Sea de esos Entrenadores Como Antonio Conte Que pide jugadores Y Tienen un tipo De carácter Eh Fuerte Ya Como quien dice ¿No? Lo cual me parece Algo malo Porque yo creo Que el Milan Necesita Ya un Un entrenador De De ¿Cómo es que se dice? Caratura En italiano se dice Caratura internacional O sea Un entrenador Ya hecho Ya hecho Y derecho Que pueda Llevar al Milan A lo más alto ¿No? Y bueno De los rumores Que por el momento Se están rumoreando El más fuerte Según era Lopetegui Lo cual No todos Estarían de acuerdo Y según Antonio Vitello Piensa que A la final Muy probablemente No termine llegando Son muchos Los entrenadores Que en estos momentos Son propuestos En el AC Milan No por parte De sus dirigentes Este De hecho También está El nombre De Donay Emery Que gusta mucho La propiedad Está Van Bommel Van Bommel Que es un Jugador del Milan ¿No? Que gusta mucho Zlatan Este Hay este Concei Sao Del Oporto Hay varios Nombres ¿No? Este Ahora en la lista Y muy probablemente Vayan a seguir Saliendo otros Nombres más Vamos a ver Quien a la fin Termina llegando Lo que se dice Es que Lo más probable Que el entrenador No vaya a ser Un entrenador italiano Y tampoco Este Que actualmente Entrenen en la Serie A Así que chicos Déjenme en los comentarios Ustedes ¿Qué entrenador Les gustaría que llegue Al Milan ¿No? Este Chicos Y bueno chicos Antes de concluir El video de hoy ¿No? También quiero Hablar sobre La futura Alineación Para el día de mañana Lo cual lo más probable Es que sea Este Gabia y Tomori Forzadamente En la defensa Este Ya que Quiaer Y Calullo Están mencionados Mike Cho Está Amonestado Por acumulación De tarjetas amarillas No va a poder Disputar el partido No va a poder Estar presente Este Así que vamos a estar Forzados a jugar Con estos dos centrales Que ya vienen Jugando todo Este El partido anterior No contra la Roma Teo Hernández Calabria Como laterales En la media cancha Este Reinders Con Benacer O este O Yacinatli ¿No? Este Ahí ¿No? Este En la media cancha Y este Arriba Lo más probable Es que esté Lotukchik Pulisic Por derecha Rafa Leao Por izquierda Y Olivier Giroud Ya Este Este sería El planteamiento Para el día de mañana Quien sabe Que no vaya A terminar Habiendo sorpresas Me sorprende Una vez más Que Chukwese No comience Como titular Por el buen rendimiento Que tiene Pero bueno Ya se sabe Que Estefano Pioli Estefano Pioli Y ya Prácticamente No tiene nada Que perder Así que Muy poco Le importa Hacerlo jugar ¿No? Esperemos Que el día de mañana Al menos Si no ganamos Terminemos empatando No va a servir De mucho Pero eso va a ser Que el Inter No gane Eh De frente A toda La hinchada Del Milan ¿No chicos? Eh Y bueno chicos Eso es todo Por el día de hoy Nos estamos viendo En un próximo video De noticias Como siempre No se olviden Suscribirse al canal Dejar su like Activar la campanita A recomendar el canal Con sus amistades En las distintas redes sociales Nos estamos viendo En un próximo video Forza Milan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!